¡Por favor, díganme que no olvidé los platos! ¡Lo hice! ¡Los olvidé por completo! De todo lo malo que podría pasar, esta es la peor cosa posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No creen que me sentara en el césped o sí? ¿Estás bien, amiga? ¡No! ¡No estoy bien! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Es algo grave? Es algo terrible. ¿Sí? ¡Simplemente horrible! ¿Sí? Es el problema más horrible que he tenido y en serio, en serio, en serio necesito ayuda. ¿Sí? Mi carta a la princesa celestia está a punto de atrasarse y no he aprendido nada sobre la amistad. ¡Ay, qué alivio! Creí que algo realmente horrible había pasado. ¡Sí! ¡Había pasado algo horrible! ¡Que no ha traído esa carta a tiempo! ¡Estaré de morir! ¡Pipe, acésate a dormir! ¡La moriria! Pipe, a la camita, mi amor. No te ofendas, dulzura. Parece que cierta poni se está alterando demasiado por nada. ¡Esto no es cualquier cosa! ¡Esto lo es todo! ¡Necesito encontrar una policía con un problema que yo puedo arreglar antes de el anochecer toda mi vida! ¡Depende de eso! ¡Toylight, eres muy graciosa! Ven aquí, amiga. Siéntate y deja de sufrir tanto. Vendeme eso. ¡Guau! ¡Jamás había visto a Twilight tan alterada antes! ¡Qué dramática es! Hablando relativamente. ¡El reloj está corriendo, Twilight! ¡El reloj!